Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy voy a hacer la reseña de una novela que me ha sorprendido muchísimo. Lo he leído durante todo este mes pasado de septiembre, bueno, no todo el mes, pero vamos, lo he leído durante el mes. Es nada más y nada menos que Las tres muertes de Fermín Salvochea, de Jesús Cañadas, editado por Roca Editor. Muchas gracias a Roca, es una edición anticipada y novenal, que me ha enviado la propia editorial para reseñarla para el canal Fantaseando. Es todo un detalle y se lo agradezco muchísimo. ¿Qué es Las tres muertes de Fermín Salvochea? Pues cuando yo empecé a leerlo no tenía ni pajorera idea. De hecho, lo cierto es que la sinopsis por detrás apenas dice nada. Nos cuenta tres situaciones, pero muy breve y que no aportan absolutamente nada a saber realmente de qué va la novela. Yo sabía que es una novela de aventuras con un cierto toque paranormal, pero lo cierto es que al final la novela me ha sorprendido mucho, porque ha tocado unos temas que yo no los voy a mencionar aquí porque es parte de la sorpresa, que yo no esperaba encontrarme en esta novela, vamos. Sobre todo porque no da ninguna pista, ningún aspecto de la novela, da pista alguna sobre estos acontecimientos que se desarrollan en ella. Las tres muertes de Fermín Salvochea están ambientadas en Cádiz a caballo entre el año 1907 y 1873. En estos dos años tenemos por un lado a Sebastián, en el más reciente, en 1907, que es un niño, y en el año 1873 tenemos a su padre, Huayco. Estas dos historias, la del padre, que se lo va contando a Sebastián, y la de Sebastián, propiamente dicha, se van mezclando de tal manera que al final prácticamente son una misma historia continuada en el tiempo. Cada una de las dos partes está narrada exquisitamente. Me ha llamado mucho la atención porque la novela está ambientada en Cádiz, y los personajes son muy gaditanos, y por lo tanto se usa un argot muy, muy gaditano, con cosas muy simpáticas, y un glosario de términos gaditanos al final, para los que nos perdemos un poco con los argot. Esto no le ha quitado ningún mérito a la novela, me parece al contrario, que la ha hecho todavía más exquisita, y para mí no... Yo cuando empecé a ver esos términos, me da la suerte de que en un momento determinado podían sacarme de la historia, ¿no? porque en general yo por lo menos tengo tendencia a escribir de una manera más neutra, y este tipo de escritura a veces... Recuerdo, por ejemplo, leer una novela de un autor chileno, usaba muchísimos localismos, muchísimos argot, y recordaba que continuamente me estaban sacando de la obra. Este, en este caso, no me ha pasado así, y al contrario, le ha dado para mí un valor añadido a la novela. La novela es un torrente imparable de acción, de aventuras, de misterio, un toque sobrenatural, muy oscura, sobre todo en determinados momentos de la historia. Es una novela muy oscura, con personajes que hacen cosas complejas, muy duros en algunos momentos. Al fin y al cabo, pues estamos hablando de una época en la que, por supuesto, no tenía las comodidades que tenemos ahora, la vida era más dura de lo que es ahora, y en este sentido creo que Jesús lo ha sabido plasmar muy bien, ha sabido hacer una buena fotografía, por supuesto, desde el desconocimiento, no soy historiador ni mucho menos, pero por lo menos a nivel de lector da la sensación de que la fotografía es fiel de lo que era la vida en aquella época. De las dificultades que podía encontrarse un niño pequeño, o un niño, un grupo de niños, para resolver un misterio que se está desarrollando en la ciudad cuando prácticamente nadie los respeta, son tratados a patadas, y apenas tienen el mínimo voto de confianza sobre lo que están diciendo. En ciertos aspectos, y salvando las distancias, la novela me ha recordado un poco a It, a los Goonies. ¿Por qué? Porque los protagonistas, por lo menos en la parte más reciente, en la de 1907, son un grupo de niños que se dedican a resolver un misterio, que es la desaparición, esto se ve desde el principio, la desaparición del cadáver de Fermín Salvochea, que fue el alcalde de la ciudad y que era un buen amigo, esto lo vamos a ver poco a poco, del padre de Sebastián, del Vitao Oriente. Entonces, la desaparición de su cadáver, cuando lo llevaban a enterrar, es lo que da lugar a que estos niños se empiecen a informar, que empiecen a investigar, qué es lo que ha pasado con ese cuerpo. Y esto los va metiendo en una borrágine de situaciones y de aventuras que ellos no se esperaban. Entonces, en ese sentido, en los niños protagonistas, su inocencia, su capacidad para imaginar ciertas cosas, la existencia de un poder oculto, de una maldad ahí anidando, me ha recordado un poco a It. En ciertos aspectos, salvando, como digo, las diferencias, me ha recordado un poco a It. Y una novela que leí también hace poco, pues no lo he podido evitar, relacionarlas en mi mente, aunque tanto en temática, como en estilo, como en ambientación histórica, etc., son completamente diferentes y no tienen nada que ver. Me refiero más bien a la idea conceptual. Creo que es una novela que puede dar mucho que hablar en los próximos meses, de aquí a Navidad. Quizás sea una gran sorpresa de cada Navidad. Creo que es una novela muy entretenida, muy divertida de leer, no es que sea hilarante, pero es una novela divertida de leer, con mucho misterio y mucha acción que va a ser las delicias de todos los amantes del thriller, del género paranormal, de la novela de aventura. Es una novela muy, muy recomendable. Creo que Jesús Cañada es lo primero que leo de él, a pesar de que tuve en mis manos los nombres muertos muchas veces y no llegué a leerlo, pero me costa que ver un muy buen libro porque también tuvo muy buenas críticas. Siendo lo primero que leo de él, no me ha decepcionado para nada y ahora más que nunca tengo ganas de volver para atrás a leer los nombres muertos. Así que den una oportunidad a Las Tres Muertes de Fermín y Salvochea porque creo que les puede gustar y mucho. En fin, espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!